Buenos días a toda nuestra teleaudiencia, este es Voz Clara, estamos como cotidianamente estamos transmitiendo con ustedes cotidianamente todos los martes a partir de más o menos las 10.50 y recuerden el tema de este programa es la oratoria y la experiencia de aquellos actores, personitas, alumnos, maestros y padres de familia que han participado en estos concursos de oratoria en el sistema de educación secundaria técnica. El día de hoy le toca a la técnica 116 a la cual enviamos un cordial saludo aquí desde los estudios de GSTB, viene la representante de la técnica 116 que el año pasado participó representando esta escuela, con nosotros está Anayatsi. Anayansi. Anayansi, muy bien Anayansi, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué significa tu nombre Anayansi? La llave de la felicidad. La llave de la felicidad, miren qué bonito nombre, cuál es el origen de tu nombre. Peruano. Peruano, muy bonito nombre, bienvenida. Muchas gracias. Y está aquí su profesora, la profesora de formación cívica y ética de la 116, la maestra María de Jesús, que nos acaba de dar chance de que le digamos Marichuy. Así es, muy buenos días, sí, así es, todo el mundo ya me dice así, ya me acostumbré. Entonces, muchas gracias. Bienvenida. También están los padres de Anayansi, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí, así es. Está con nosotros los papás de Anayansi, está la señora Juana. Juana Lara. Ah, perdón, la señora Juana Lara. Bienvenida. Y su papá, el señor. Francisco Valdés. Bienvenidos. Recuerden que este trabajo es un trabajo en equipo, en donde el éxito, está qué tanto el equipo se sabe conformar. Los padres de familia siempre son invitados a este su programa. Está la alumna que participa en el concurso de oratoria y en este caso la profesora, la profesora que ha preparado por cuatro años consecutivos a los alumnos de la técnica 116 en los concursos de oratoria. Bien, pues ustedes conocen el formato, un formato que hemos instaurado a partir de hace dos o tres sesiones con una pregunta temática con la que abrimos un espacio de reflexión para que Anayansi nos dé sus puntos de vista junto con toda la gente que está en este set invitada. Después pasaremos a la experiencia sobre el concurso y después algunas recomendaciones y alguna invitación para que todos ustedes los que nos están viendo en el sistema de secundarias técnicas se unan y participen en este evento tan importante que se celebra alrededor del mes de marzo cada año, que es el evento de la oratoria. Pues el tema de ahora es un tema, siempre escogemos un tema relevante y además lo ponemos a consideración de nuestros entrevistados y sobre todo el tema lo preguntamos con Anayansi. El tema es sobre la responsabilidad en las decisiones que tomamos cotidianamente y que los adolescentes deben de tomar cotidianamente para ser asertivos porque sabemos que cada decisión tiene una consecuencia, tiene una consecuencia a veces positiva y a veces no tan positiva. Y lo quiero hacer, quiero hacer la conexión con un tema bastante fuerte y bastante sonado en los medios de comunicación. El caso de una chica que fue martirizada y asesinada por su novio y en este sentido el tema es precisamente qué tanto hay un trabajo que se tiene que hacer en la toma de decisiones conectada específicamente a cómo identificar la violencia en los noviazgos que después puede repercutir precisamente en situaciones que pueden poner en peligro, en este caso a esta niña que perdió su vida, una chica de 18, 19 años aquí en el Estado de México y que de alguna manera no podemos quedar como si no pasara nada. Entonces, Anayansi, ¿qué opinas tú sobre esta cuestión de la responsabilidad en las decisiones que toman los adolescentes o que debiesen tomar? Pues es muy importante más en esta etapa porque ponemos en juego nuestra integridad tanto física, moral y psicológica. Entonces hay que saber elegir las personas con las cuales convivimos, en este caso sería el novio con el que compartimos nuestras experiencias porque es una experiencia muy bonita. Pero también hay que tener cuidado si nos llegamos a salir de los límites y empezamos con agresiones como lo son los jaloneos o un leve golpe, así inicia todo y después podemos terminar con esta chica. Claro, o sea, la identificación de actos de violencia que pueden parecer, bueno, fue un momento, discúlpame y que al contrario, es algo que puede ser progresivo, que puede llevar a ponerlas en una situación de riesgo, ¿no? Sí, la verdad sí y pues nosotros como adolescentes tenemos más peligro, bueno, como adolescentes mujeres tenemos muchísimo más peligro que los hombres porque por lo regular el hombre es el que agrede, aunque también hay casos donde las mujeres son las que agreden, pero por lo regular es el hombre. Entonces las mujeres hay que tener muy precisa, bueno, detalladamente hasta dónde queremos que lleguen los chavos con nosotros porque si nosotros permitimos que se propasen y que siga la violencia, ellos van a continuar y sin tener un límite, así que nosotras hay que marcar un límite hasta el principio para que después no sucedan cosas así como golpes, jaloneos o luego de repente los moretones. Claro. Maestra Marichuy, bueno, me imagino que esto es algo que puede suceder y quizás se aborde en la clase de formación cívica y ética, pero ¿cómo trabajar esta parte en donde parece ser como algo? Pues sí, que pueden saber los chicos o las chicas que la violencia no es algo que pueda ser bueno para sus vidas cuando hay casas o casos y casas en donde se vive una violencia cotidiana, en donde hay bromas, en donde peyorativas hacia el sexo femenino, en donde hay una aceptación social a que la mujer tenga que seguir una cuestión de diferencia con respecto al varón y en el caso concreto con respecto a la autoestima de los chicos o las chicas, ¿no? Una persona que pueda tener bien cimentada su autoestima es como más fácil poder tener asertividad en las respuestas de sí o no. ¿Cómo puede trabajarse esto en formación cívica y ética en la que usted trabaja con los alumnos que le tocaron y con los que cotidianamente está trabajando esto? Bueno, primero ellos hacerles ver que la experiencia del noviazgo, que es la primer acercamiento que ellos tienen, no es mala porque muchos dicen, es que es malo, me regañan mis papás, me regañan todo el mundo y no es mala y a la vez que ellos sepan identificar todo ese tipo de problemas que de repente por ahí empiezan a suceder y no lo han identificado muchos ya cuando empezamos a trabajar en clases, ese tipo de noviazgos que existen y ese tipo de agresiones se dan cuenta y dicen, híjoles, creo que la estoy regando, creo que sí es cierto, yo estoy recibiendo ese tipo de agresiones verbales, físicas y no me había dado cuenta y ellos por medio de ciertas actividades les hago reflexionar sobre lo que están viviendo, sobre lo que están pasando y ellos dicen, bueno sí, es cierto, ya he caído en algo que no debía de estar y entonces ya retoman ahí su camino nuevamente. Muy bien, muchas gracias Marichuy. Papás, ¿qué piensan de esto? ¿Conocieron el caso de la chica que se oyó en los medios? Un poquito, yo escuché muy poquito, en este caso pues yo les recomiendo a las chicas más que nada que les tengan confianza a sus papás o a sus mamás, ya cuando haya tipo de agresión con los novios, pues creo que hay que cortar por lo sano y retirarse de esa persona, y pues que tengan mucha confianza con sus papás, más que nada. Con sus papás, como lo tienen aquí Ana Yancy con ustedes, ¿sí? Señor Francisco, ¿usted tiene alguna opinión al respecto? ¿Cómo de alguna manera podríamos platicar con una hija, que bueno, esperamos, en este caso no haya Ana Yancy, Ana Yancy, cuando está sufriendo violencia desde el noviazgo, ¿no? ¿Qué sería como la recomendación que podríamos darle a usted como papá, si llegara a ser el caso? Pues, hablar con ellos. Claro, creo que la mejor alternativa es poder platicar, ¿no? Y sentir que el chico se sienta en confianza, en tu caso ha sido así. La confianza más que nada del hijo al papá, ¿no? Ok, un poquito más, exacto. Ok, bien, muchas gracias. Esto no es algo que se haga de buena voluntad, es algo que se trabaja permanentemente, ¿verdad? Desde chicos que tengan esa apertura, en que el papá esté como dispuesto, la mamá esté dispuesto. Lo cual le agradecemos mucho que haya venido aquí a su programa, sabemos que trabajan la mayoría de los papás y que venga aquí a apoyar a su hija, habla muy bien de la familia, de ustedes, la familia Larios. Valdés Lara. Valdés Lara, perdón, la familia Valdés Lara. Muy bien, muchas gracias, señor. Bien, pues, esperamos sus opiniones con respecto al tema de ahora, precisamente la violencia, la violencia en el noviazgo y cómo buscar alternativas para que esto, de alguna manera, pueda parar. Se ha planteado que el incremento en el feminicidio, los grados de violencia que sufren muchas de las mujeres en relaciones de pareja, es algo que hay que prevenir y de lo que hay que hablar, y hay que hablar en las escuelas, porque se saben cada vez más casos de esta situación. Bien, pues, vamos a esperar a ver las opiniones de la gente que nos escucha y que nos ve en televisión, en las secundarias, o que lo descargan en sus casas. Vamos a dar inicio a que nos cuentes, Anayansi, tu experiencia en los concursos de oratoria. Ah, pues. Perdón. Hay comentarios en el chat. Perdón, Anayansi. Eso me dice Teresa. A ver, vamos a escuchar. Bueno, en la 114, en el tema sobre la responsabilidad, en la 117, recortemos que todo es por la responsabilidad y no es por lo que se vive en los hogares. Pues gracias a la secundaria técnica 105 y a la… Creo que no se escucharon los comentarios. Ah, no se escucharon los comentarios. A ver. Dice la 114, me gusta el tema sobre la responsabilidad. Y la 107, recordemos que todo es por repetición e imitación de lo que se vive en los hogares. Otro más. La 107, si hay un hombre dominante y agresivo regularmente es porque en casa lo han vivido. La 104, al actuar con responsabilidad tenemos menos probabilidad de riesgo y sentimos la satisfacción de haber actuado correctamente. Felicidades. Gracias, felicidades y a las escuelas que nos opinan con respecto al tema. Sí, en realidad creo que en gran parte es cierto esto que ustedes comentan con respecto a lo que sucede en casa y la violencia que se suscita en casa. Pero yo les invitaría a que pensaran también en cómo se promueven ciertos valores en los medios también de comunicación. Cómo hay valores sociales que la sociedad sigue de alguna manera promoviendo, ¿no? Esta diferencia con respecto al trato desigual entre hombres y mujeres. Lo vemos, cómo se repiten patrones en películas, en telenovelas, en el acceso cotidianamente que tiene la gente de ver estos patrones culturales. Me interesa su opinión porque además es con respecto a un tema, nosotros manejamos medios de comunicación, el sistema de secundarias técnicas y algo que nos interesa mucho es la reflexión precisamente para posibilitar mayores tratos igualitarios entre personas, incluso en este tema, hombres y mujeres. Bien, los esperamos con sus comentarios. Vamos a escucharte ahora sí, Ana Yancy, con respecto a tu experiencia en oratoria. ¿Cuántos concursos has estado? Pues he participado en tres concursos, la verdad ha sido una experiencia muy bonita y pues he ganado primeros y segundos lugares y también he aprendido que para ganar hay que saber perder, como me sucedió el año pasado. No tuve uno de los tres primeros lugares, pero sí fue una experiencia muy bonita porque después de esa participación estoy aquí participando en lo que es la televisión de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y la verdad es muy bonito esta experiencia porque la carrera que yo quiero estudiar me va a servir mucho la oratoria y entonces pues sí, agradecerle a todas las personas que me han apoyado y pues espero seguir concursando así, seguir participando y pues la verdad no sé cómo describir el sentimiento porque sí es un sentimiento muy bonito, una emoción, es algo que me siento bien conmigo misma y sé que a lo mejor y no gané, pero sé que estoy participando aquí y pues eso me va a servir mucho en un futuro. Bien, Ana Yancin. Oye, pero cuéntanos, somos curiosos y ya lo has hasta aquí con TGSTV, ¿qué quieres estudiar? Ah, pues lo que quiero estudiar es Administración en Ciencias Políticas y Sociales, específicamente Administración en Ciencias Políticas y lo tomaré como Relaciones Internacionales. Ándale, muy interesante suena. Luego nos platicas qué sabes y por qué te interesó precisamente esta profesión, esta carrera. Maestra Chuy, ¿cómo fue el trabajo que llegó a cabo con Ana Yancin precisamente para prepararla para el concurso del año pasado? Pues la verdad pues sí, fue maratónico porque tenía que estar atendiendo los grupos, la dejaba en sala de maestro solita y iba, la veía, le daba consejos, la oía y regresaba a mi grupo y así estuve trabajando con ella y pues sí, la verdad, pues hemos obtenido bastante satisfacción porque hemos visto que los chicos le echan muchas ganas y se saca todas esas habilidades que tienen por ahí guardadas y la verdad fue una experiencia muy bonita y sí, la verdad yo lo invitaría a todos los chicos que vengan a todo este tipo de concursos, a los compañeros que luego dicen ¡Ay, está bien! Nada más por cumplir. No, de verdad es una experiencia muy bonita, muy padre, tanto para ustedes como para los chicos. La verdad yo les recomiendo que vengan a todo este tipo de concursos. Muy bien, muchas gracias Maestra Chuy. ¿Cuál fue el tema? Creo que fue Juárez, ¿no? El tema, pero ¿qué hablaste de Juárez, Ana Yancin? Ah, pues la verdad también me interesa mucho lo que es la oratoria de Benito Juárez porque fue una persona humilde que logró demasiado en su vida tanto a llegar a ser presidente y pues la verdad siento que presidente como él no hay ninguno. De hecho, no tiene mucho que se debatir en los medios de comunicación que el expresidente Fox, Vicente Fox, había dicho que él era mejor que Benito Juárez y pues la verdad lo dudó porque Benito Juárez ha sido, por lo menos para mí, la carrera que yo quiero estudiar es un ejemplo a seguir, la verdad. Es un ejemplo a seguir. ¿Y qué hablaste de Benito Juárez? O sea, ¿hiciste alguna trayectoria de su vida, de su infancia, de su juventud, alguna propuesta política? Específicamente, ¿qué te centraste para tu discurso? Pues me centré en su biografía, en sus logros, en todo lo que él tuvo que pasar para poder llegar a ser presidente, todos los que tenía en contra, todo lo que ganó. Un poco su trayectoria, su trayectoria como presidente y de alguna manera, cómo fue de alguna manera siendo una persona clave para entender la historia de México. Sí, la verdad, sí, y hay que basarse, bueno, yo siento que en este tipo de concursos así, que sobre algún personaje histórico, pues sí hay que basarnos desde su nacimiento, cómo vivió su infancia, a dónde asistió a la escuela, qué estudió, por qué lo estudió. ¿Investigaste sobre Juárez? ¿Te pusiste a investigar? Sí, la verdad, sí. Ok, junto con tu maestra fueron Armando. Y por ejemplo, en la preparación de cómo pararte, cómo hacer las pausas, la entornación, la cuestión de la comprensión del texto para poder de alguna manera motivar a tu público, ¿cómo lo fuiste aprendiendo? Pues desde chiquita siempre me ha gustado mucho leer y tener la mente abierta, entonces eso siento que ha sido algo que me ha ayudado demasiado para poderme saber expresar y no tener miedo a expresarme frente a los demás y pues, la verdad, pues… Es que tú lo acabas de decir, Ana Yancy, es una preparación, o sea, no se prepara nada más para un concurso, esto tiene que ver con toda una formación de vida, es decir, para llegar a estos resultados, los chicos tienen que tener un espacio, como bien lo planteé, como lo vimos desde la semana pasada, poder leer, que les guste leer, porque les da herramientas de adquirir un lenguaje, tener seguridad, tener aprecio también, autoestima en su casa, es una serie de factores, ¿verdad?, que intervienen para que podamos tener unos resultados positivos en los concursos. Sí, también influye mucho, por decir, en mí influyeron mucho mis papás, porque desde chiquito, bueno, yo lo veo con mi hermano, aunque casi le cuesta trabajo lo que es la lectura, y siempre nos han fomentado, hay que estar leyendo. Mi papá y yo compartimos muchos gustos, como lo son los documentales de historia, entonces a mí me encanta, por decir los fines de semana, que hay especiales de Hitler, o de algún personaje histórico que me llama mucho la atención, sentarme a ver los documentales y estar platicando y… Y comentando acerca del documental con papá. Sí, la verdad sí, y es algo bueno, porque han fomentado en mí todos esos hábitos. Claro, y un análisis, ¿no?, aprender cómo hacer un análisis crítico de pasajes históricos, ¿no?, que es como muy importante para poderlo transmitir en la oratoria. Bueno, pues sí, siempre lo hemos dicho, esto es un trabajo de equipo, y el factor padres de familia es fundamental precisamente para poder tener estos resultados. Quisiera saber un poco la experiencia de ustedes como papás, cómo han vivido los concursos de Ana Janssen, y de alguna manera esto que ella comparte, ¿no?, de cómo están cercanas a su proceso de formación a través de disfrutar momentos, de ver películas, de comentar sobre un libro, en fin. ¿Cómo ha sido esta experiencia? O sea, ¿cómo la han acompañado ustedes? Pues, la verdad, muy buena. ¿Sí? Claro. ¿Ha asistido a concursos y se ponen nerviosos? Sí. ¿Supren más los nerviosos? Sí, yo creo que el que se pone más nervioso es yo que ella. Sí, claro. Y además como que, bueno, la ve ahí a la hija y… Sí, la emoción más que nada, ¿no? Sí, señora Juana, ¿usted cómo ha vivido los concursos? Pues, más que nada estresantes porque la veía muy saturada, le gusta y pues es gusto de ella y satisfacción de ella y yo como mamá, ¿no? Entonces, pues más que nada son sus logros de ella también. Y pues, qué bueno que siga así y que sus metas se le cumplan en la vida, la verdad. Sabe que estamos orgullosas de ella y pues aquí estamos, ¿no? Pues sí, claro, aquí están, ¿cómo no? Ya que estamos, no, yo tengo secundaria terminada, soy de provincia y pues no es lo mismo una provincia a una ciudad, ¿no? Entonces, pues la verdad, todo se puede cuando quiere uno. Y pues felicidades, hija, y adelante. Qué bonito, qué bonito, salió ahí del corazón, qué bonito salió del corazón. Señor, platíquenos la experiencia de esta afición por los documentales, la historia y… ¿Cómo lo aborda con su hija? Pues yo desde muy pequeño. ¿Desde muy pequeño le gustó la historia? Sí, la verdad sí. Qué bonito, qué bonito. Y pues con ella la he encaminado. A que disfrute también esa parte, ¿verdad? De compartir. Sí, claro. ¿Perdón? Claro. Claro, o sea… Desde chico yo la he enseñado. Claro. Esto es importantísimo, ¿no? El que no hace una… El que no tiene un conocimiento de la historia, pues cae en la posibilidad de cometer otra vez los mismos errores, ¿no? O sea, una nación que no recupera su historia, que de alguna manera no aprende de ella, tiene la posibilidad de cometer estos errores. Por eso es algo como bien importante. Y en este factor de investigación sobre Juárez, pues creo que fue de gran ayuda. O sea, ya tenías como un gusto por la historia y te ayudó, ¿no, Neyasi? Sí, la verdad sí. Siempre me ha llamado mucho la atención la historia. Muchos de mis compañeros me dicen que estoy loca o que soy rara. Pero pues la verdad no me importa el que dirán porque son muy mis gustos y sé que todo lo de la historia me va a servir en un futuro para todo lo que quiero lograr. Y pues hay que seguir adelante sin importarnos lo que piense la gente de nosotros. Mientras nosotros estemos bien con nosotros mismos, de ahí en fuera todo está bien. Oye, me llama la atención que tengas información tan clara de saber para qué vas a estudiar. Dices que quieres estudiar algo de lo político y algo sobre relaciones internacionales. ¿Cómo llegaste a saber de eso y por qué te llama la atención estudiar? Ah, pues la verdad me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en los últimos años México no ha estado muy bien en lo que es políticamente. La gente, la gente hemos sido demasiado ignorante y no nos hemos dado cuenta en los problemas que está pasando México o qué nos va a afectar y qué no nos va a afectar. Entonces pues a mí me llama mucho la atención todo lo que es las leyes, saber respetar los derechos de los demás, darnos a respetar nuestros derechos, estar enterados de todo lo que pasa día con día en México y saber muchísimo de la historia. Es lo que más me llama la atención a mí, la historia, las leyes y también la oratoria. Pues te sirve muy bien, ¿eh? O sea, el aprendizaje que estás obteniendo acá sobre oratoria, el que aparezcas ahora en televisión, el que te estemos entrevistando, pues va a ser como unas herramientas bien importantes para tu formación, me imagino, ¿no? Sí, demasiado importantes y pues es algo, es algo bonito porque pues a mi corta edad pues sí he logrado demasiadas cosas, me ha gustado ir a participar y tener demasiado la mente abierta, estar leyendo, estarme informando e investigar. Anayasi, ¿cuál fue el último libro que leíste? El último libro que he leído ha sido Nocturna, Triología de la Obscuridad, libro parte 1 de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Oye, ¿lo recomiendas a todos los amigos que nos están viendo aquí en televisión de GES? Sí, la verdad sí se lo recomiendo, es un libro muy, muy interesante, trata sobre los vampiros del antiguo mundo y del nuevo mundo, es un libro de género fantástico y suspenso, no, la verdad está muy interesante, el primer libro tiene 550 páginas, la letra la verdad es muy chica y no tiene dibujos y pues para mí siento que esos son los verdaderos libros. Bueno, nos dejan cada vez los chicos con el ojo cuadrado, siempre es interesante escuchar estas historias, seguramente sabremos de ti Anayasi y me da mucho gusto porque tenemos la primicia, ella estuvo aquí con nosotros en Voz Clara, fuimos los primeros a entrevistarlo y la van a ver, esta seguridad no se ve todos los días y la van a ver en escena, en la escena política. Bien, felicidades, interesante. Marichuy, me imagino que horas extras de trabajo permanente, ¿vas a preparar al siguiente alumno? Sí, ella misma, ya la tenemos ahí contemplada. Ya, ella misma participa. Sí, ella misma va a participar, la tenemos ahí contemplada para que nuevamente concurse y bueno, corregir todos aquellos errorcitos que por ahí encontramos, a lo mejor eso, y pues echarle muchas ganas y claro que sí, horas extras, las que sean, no importa, para poder ayudarla, ayudarla, pero pues la verdad nada más es como guiarla, orientarla, porque la verdad esta chica tiene demasiadas habilidades y demasiadas ganas de hacer las cosas y eso es lo principal. Eso es lo principal. Sí. En lo particular, Marichuy, a ti, con todo este sacrificio que implica horas, trabajo, dejas un poco presionada porque dejas a tu grupo, tienes que ir, atender, regresar, etcétera, ¿por qué? ¿por qué hacerlo? La verdad, a mí me encanta mi trabajo, a mí me gusta, siempre antes mi mamá me decía cuando iba yo a estudiar, maestra, no, no inventes, no te pagan bien, trabajan demasiado, se cansan, ¿cómo crees? Decides que a mí me gusta y la verdad, a mí no me importa todo lo demás, a mí lo que me importa son un gracias maestra y la sonrisa, el que se llevan una satisfacción, este, los chicos y ve que salen adelante, luego de repente por ahí me dicen, ay maestra, es que de repente sentimos que hacemos mucho, le digo chicos, el alumno debe superar al maestro, yo espero algún día encontrármelos y que diga, ay, aquel fue mi alumno, sí, y encontrarlos llenos de logros, llenos de éxito y pues la verdad, este, esa es la mayor satisfacción y la verdad, a mí sí me gusta mucho mi trabajo, no me importa, este, llegar a casa y tener miles de trabajos, exámenes, este, mis planeaciones y demás que hacer, no me importa, porque a mí me gusta, lo que más me gusta es trabajar, este, con los chicos y la satisfacción tan grande de verlos, por ejemplo, como Anayansi, que ha ido logrando muchos de sus propósitos y que sigue luchando y sé que va a llegar muy alto, eso es la mayor satisfacción que puedo tener. Qué lindo, qué lindo escuchar a docentes, alumnos, a padres de familia y de alguna manera creo que ustedes han recuperado el espíritu del programa, el espíritu del programa también tiene como una tarea el reconocimiento, el reconocimiento a aquellos actores que cotidianamente están en el frente de batalla, entendiendo el frente de batalla como lo que sucede en el aula, lo que sucede en las escuelas, esto implica trabajo, implica perseverancia, implica amor, implica pasión. Entonces, pues, qué mejor honor para nosotros tener a estos actores, conocerlos en las oficinas centrales y que ustedes en sus computadoras los puedan valorar y reconocer. Creo que acaban de hablar de dos cosas interesantes, el trabajo de la escritura, la pasión por leer, la pasión por el conocer, la pasión por aprender y también la pasión por enseñar. Bien, pues, estamos a punto de cerrar nuestro programa. Me gustaría, pues, darles las gracias, señora Juana, señor Francisco. Francisco, Francisco, que hayan venido acá, que se hayan dado un tiempo de estar con nosotros, por el apoyo a su hija, por el apoyo aquí a Secundarias Técnicas y este es su casa. Los esperamos. Muchas gracias. Bienvenidas, y aquí Ana Jansin, pues, esperamos que esta no sea la primera vez que te vemos por acá. Queremos hacer después algo con varios de tus compañeritos de diferentes escuelas y que puedan preparar un discurso. Me gustaría invitarte que ya prepares tu discurso futuro o que retomes el pasado para que puedan conocerte ya en acción, en la batalla, que sepan por qué te has ganado los primeros y segundos lugares a nivel estatal. ¿No? Pues, gracias. Sí, de nada. Gracias por venir. Gracias a la Secundaria Técnica 116 y a la Maestra Marichuy. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Y, este, la verdad, yo también quisiera agradecer porque así como igual como ella, que ahorita están sus papás aquí, yo quisiera agradecer que también he llegado tan alto gracias a mi mamá. La verdad, sí, le agradezco mucho si no, no estuviera ayudándole a ella ahorita. Y también agradecer a mi escuela que también he tenido gran apoyo con ella y estoy muy orgullosa de formar parte de la Técnica 116. Y, bueno, les mando muchos saludos a todos, a mi directora, a mi subdirectora, a los alumnos, a todos ellos, hasta a mi familia, a mis hijos que ahorita están en la escuela. Igual, les mando muchos saludos a todos ellos. Bueno, pueden descargar el programa, recuérdenlo, pueden descargarlo en sus casas y poderlo ver para que lo vean también sus familiares, su mamá, sus hijos, la gente que tú quieras verlo, con la que quieras que lo vean. Y a todos ustedes les mandamos un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo especial a las técnicas 116. Y nos vemos el próximo martes con otro invitado, con otra secundaria, con otra esperanza y con otra historia. Gracias a todos, nos vemos el próximo martes. Gracias. ¡Gracias por la superación de México, México, México! ¡Gracias!